Bienvenidos al centro Pokémon más grande de Osaka, ¿cómo estáis? Yo estoy muy emocionada, nenes. Hoy sale el juego de Pokémon en Japón, hemos venido aquí, tengo reserva para el juego y también tengo reserva para el restaurante de Pokémon que han abierto en Osaka. Entonces estoy muy emocionada, tienen platos especiales del nuevo juego de Pokémon OMG. Nenés, ¿váis a comprar espada, escudo o nada? Me lo cocináis, se va a decir, ¿por qué me vais a cocinar? Me lo contáis en los comentarios. Vamos a buscar mi juego lo primero, vamos a ver mi reserva. Por favor, vamos a ver, porque se ve que me regalan una figura especial. Ahora se ve, Pokémon 7, OMG, vamos a ver qué hay. Me gusta mucho en pequeño porque está en plan, no sé qué está ocurriendo con mi vida ahora mismo. He visto una señora con un conejo muy grande, es verdad. Mira, te puedes vestir como el chico del videojuego. Mirad, mirad qué bolsa. Y la bolsa de la chica es esta, ¿no? Es muy chula, parece como de dibujo animado. Nenés, he venido a la pared de antes para enseñaros lo que regalan en el Pokémon Center cuando haces reserva. Me regalan una figura. Puedes elegir cuál de los tres te dan. Yo he elegido el mono. Se me da muy mal abrir las cosas bien, lo siento. Se va a romper la caja, esto es así. Y este es el monito que me han regalado. Mirad. Es muy bonito, de verdad. Me gusta mucho, es muy chulo. La verdad es que me habría gustado más que fuera un llavero. Pero bueno, está guay. Pensaba que iba a ser más grande. Y luego, he comprado el Pokémon Escudo. ¿Queréis que os enseñe también cómo es la versión japonesa? ¿Vosotros cuál habéis comprado? ¿Sabéis qué? Estuve preguntando a mis estudiantes que cuál me iban a comprar. Y los tres que tengo que son fans de Pokémon, los tres me dijeron que iban a comprar el pack de los dos. Yo solo te he comprado uno, que es el Escudo. Mirad. Es igual que la edición que tenéis vosotros en vuestros países. En fin, vamos a comer que me muero de hambre. Llevo todo el día trabajando. Vamos al café. Nenés, mirad qué mono es el mono. Ah, mirad qué mono es el mono. Es mi favorito de los tres. ¿Cuál os gusta a vosotros? Nenés, me muero de hambre. He estado todo el día trabajando y solo he podido comerme dos bolas de arroz y me estoy muriendo de hambre. Porque ya sabéis, mi trabajo todo el día bailando, que me lo he pasado muy bien con los niños. Me dice uno de mis niños. Sensei, ahí está. Atarashi Pokémon hachimaru yo. Y yo te pedí. Ya lo sé, niño. Tengo mis deservos en el Pokémon Center. ¿Sabes? Hombre. Ay, que viene la comida. No, no es mi comida. ¿Es mi comida? No es mi comida. Tengo hambre. Yo me comería. Mira, me ponen aquí cualquier cosa y me la como, de verdad. Y no me gusta el tomate. Pero me comería eso solo porque tengo hambre. Esa soy yo. Tengo mucha hambre, nenés. Por favor, tráedme comida. Me ha dicho que con esto tengo que darle así y pegarle y comérmelo. Le pego así. Me siento estúpida. Le hemos... Oh, lo he roto. He roto el palo. Y por eso es que nunca seré una mona. Está bueno. Voy a usar un tenedor porque soy estúpida. Aquí veis a un hambriento, André. Y a la víctima. Por favor, no me comas. Aunque pongas la voz de Rita, te vamos a comer igualmente. André, ataca a Snorlax. ¿Se te hace gracia atacar a Snorlax? Primero el brócoli. Sí. Para dinero. ¿Cuánto le das a tu plato? No sé, tengo mucho hambre. Entonces, ocho. Nenes. Es un Slowpoke. Slowpoke es un Pokémon majestuoso con cara de empanado. Esta es mi cara. Después de estar todo el día trabajando, mirad. No hay diferencia. Somos la misma persona o animal. En los juegos de Pokémon les cortan la cola y trafican con ella. Esto es verdad. Está muy buena. No apoyo el tráfico de cola de Slowpoke, pero está muy buena. ¡Kawaii! ¡Chekawaii! Nenes. Y aquí tenemos otro postre. Hemos pedido dos postres. ¿Postres? Esto es un pancake con fruta. Uy, que desmonto el Pokémon. Vamos a comérnoslo. A ver. Está bueno. Pensaba que era pancake, pero no. Es como un sándwich. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, mucho. ¿Cuánto le das? Cinco. Un cinco. ¿Te gusta mucho? Un cinco. Esto es un André. Nenes, he vuelto a mi pared blanca porque es el mejor lugar para grabar aquí. Ya está. Se acaba el vídeo. No hay nada más. ¿Os ha gustado lo que os he enseñado? Espero que sí. Decidme qué Pokémon vais a elegir. ¿Cuál de los tres os gusta? Y eso es todo por hoy. Suscríbete, suscríbete. Dale a like y suscríbete. También puedes ver este vídeo de aquí. Seguimos todos los lunes, domingos en algunos planetas. También puedes seguirnos en Instagram y Twitter. Besos. Rita va a decir el suscriptor de la semana. El suscriptor de la semana es ThePlayZG, que dice, la horreira pregunta es ¿por qué suena música clásica a mitad del vídeo? Pues porque es un canal muy culto. A ver, ¿qué te piensas? Bueno, pues, que tengáis buena semana. Por favor, estudiad mucho y sed buenos. Adiós.